¡Qué buena! ¡Muy buena, Iñaki! ¡Hipre! Hoy nos desplazamos hasta Villa Sequilla, donde tendríamos una jornada de caza menor. Bueno, pues vamos a hacer una jornada de caza menor con perros, aperdiz y conejos. Pues es terreno sobre todo de labor, pero tiene algunos cerros de perdido, esparteras, viñas perdidas también, un poco de todo. Dicho esto, comenzábamos nuestro día de caza, donde, como veis, tendríamos más de una cámara. En esta ocasión se ve la cámara del perro, una cámara nueva que he decidido incorporar a ver qué tal resultado da. Otra de las cámaras, y la que estoy viendo ahora, es la cámara de Iñaki, la cual tendría en la cabeza. En la jornada de hoy, también nos acompañó a Jesús. Con el cual, empezamos el día de caza. Poco a poco, veíamos los primeros conejos. Un conejo, un conejo, un conejo, un conejo, eh. Mira, le ha salido para atrás, le ha echado a la Lola, va para atrás. Eh, un conejo, un conejo, un conejo, eh. Mira, le ha salido para atrás, le ha echado a la Lola, va para atrás. Aunque, por desgracia, no acababan de romper. No, es que aquí no rompen fuera tan fácil. Ahora, llegamos por ahí a la derecha y coge muchos peces. Por el pico. Yo espero lo que haya. No, no. No, no, no. Esto tiene una boca, mira. Esa perra. Esa perra ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, volo! ¡Mira ahí, mira ahí! ¡Mira la mano! A pesar del esfuerzo de los perros y el nuestro, no éramos capaces de hacer que ningún conejo rompiera cerca. Sí, por lo ha dado un caliente. Por lo que decidíamos cambiar de zona de caza, en esta ocasión, lo haríamos en un arroyo. Donde, como veis, poco tardaban en salir los primeros conejos y, en esta ocasión, era Iñaki quien se hacía con él. Se ha caído un pegado, eh. ¡Mírale! Ha caído allí. ¡Mírale cómo ha caído! ¿Pero la has visto cómo le he volcado aquí? No, yo ahí no la he visto. ¡Vamos, chicas! ¡Mira! ¡Mírale, mírale! ¿La has visto? Sí, la he visto, sí. No creo que le baje. ¡He visto el culo! ¡Ya ha echado uno la cara y peseto! Sí, además que le he visto ahí trasconejar Fíjate macho, vamos por abajo, por mejor Fíjate, sale ese que le echan ahí y tira para abajo Echan este y tira para arriba Y ahora tiene que venir la perra Venga, vamos a coger ahí que hay detalle y somos por arriba Bien, 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 bien Bien, 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 bien Poco tardábamos en tener una nueva oportunidad Y hacernos con el segundo Bien, bien, bien Clary Clary, ven aquí Ven aquí, sirva Ven aquí, Clary Y después de cazar el arroyo nos fuimos a cazar a unas viñas A ver si teníamos la misma suerte que en el arroyo ¡Vamos! Ahora cerramos también este Ahí viene a tener la ventana ¡Bien! ¡Bien! por desgracia este conejo salía bastante tapado y era imposible abatirlo y en esta segunda ocasión era jesús el que conseguía batir el conejo todo por mis perros ven aquí clary ven aquí mi perreta ven aquí mi perreta ven aquí mi chica ven mi chica bien perreta vale clary vale 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 clary yo le he tirado por aquí va para ti a mitad de la mañana y debido al calor decidimos de dar agua a los perros y tomarnos un descanso para proseguir un poco más tarde como veis estábamos cazando otro arroyo en esta ocasión era bastante más estrecho que era anterior donde los perros iban con el rastro de algo finalmente salía esta perdiz que como veis iñaki consigue abatir de un bonito disparo y en esta ocasión eran las perras de iñaki las que en un barrazo conseguían sacar este conejo y y y y y y y ¡Muy bien, Clary! ¡Muy bien, Clary! ¡No, si es para cogerla así! Nuevamente, las perras de Iñaki marcaban insistentes una zona de broza. Este Cayetano ha seguido por aquí adelante, imagino yo. Donde cuando menos lo esperábamos, saltaba este conejo. ¡Muy buen Iñaki! ¡Claro que sí, ¿no? Sí, sí, está muerto, está muerto. Yo creo que sí, ¿no? Yo ni lo había visto. Si no me le cantan, no le veo. Y es que le he visto tan bien. No, 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 yo creo que le he matado, pero no lo sé. No, 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 yo creo que le he matado, pero no lo sé. No, 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 lo han matado por las paradas, vamos, está aquí muerto. Vamos, 100% lo aseguro. Sí, pues yo no le veo. Y aquí, que le he visto de mano que estaba muerto con él. Mirale. Yo digo, si le he visto muerto. ¡Clari, Clary! ¡Clari, vale! ¡Clari, vale! ¡Clari, vale! Yo también le he visto que le había pegado, pero... Pero se conoce que le he dado por aquí y se ha arrastrado el conejo para allá, eh. Y después de este lance, volvemos a una zona de cañas. Donde casi cuando ya estábamos dados por vencidos... Aparecía este conejo. ¡Lali, ven aquí! ¡Vean mi perreta! ¡Cómo me la ha movido, eh! ¡Muy bien, mi perreta! ¡Ven aquí, chica! ¡Bien, Clary, bien! ¡Bien, chica! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Mira, Lola! ¡Al lado tú también! ¡Vean mi perreta! ¡Vamos un poquito más adelante! ¡Vamos un poquito más adelante! Nuevamente, las perras marcaban bastante insistentes una zona de cañas. ¡Vamos chicas con él! Ahí lo tienes, la mete otra vez la... Mirale, mirale, mirale. Mira el de Cayetano. Venga, vámonos, chicas. Venga, vámonos, chicas. ¡Clari, Lola! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, Clari! Pero, por desgracia, el conejo no salía y aquí acababa nuestra jornada de caza. Pues aquí estamos en Villasequilla, hoy en Cacería La Desa. ¿Y qué quieres que te diga? Los primeros días de veda, calor, hemos matado unos conejillos, un par de perdices y bien. Gracias a Dios, bien, como siempre. Hemos disfrutado del día, de los perros y lo malo, pues eso, los calores de primera hora. Las doce y media y aquí en vanga corta, como si fuera verano, unos veintiocho grados por ahí. Y bueno, al final, el año que tiene, pues que los perros rápidos se tienen abajo. Pero bueno, al final, bastante conejo, alguna perdiz y para ser el primer día, pues bastante han hecho los animales con sacarlos fuera. Como que nada, vamos a almorzar, que es la otra parte de la caza bonita, a recoger y para casa. Bueno chicos y chicas, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y nada, darle like, suscribiros si no estáis suscritos y cualquier cosita, lo que queráis, ponerlo en comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!